Ay, amor de hombre, que estás haciéndome llorar una vez más Sueño de amor, que me obliga la piel al pasar Se me enredan mis dedos, me abrazan su risa, me llena de miedo Ay, amor de hombre, que estás llegando y ya te vas Una vez más Sombra lunar, que me quema la piel al pasar Se me enredan mis dedos, me abrazan su risa, me llena de miedo ¿Dónde estás, corazón? No quiero tu palpitar Es tan grande el dolor Que no puedo llorar Yo quisiera llorar Y no tengo más llanto Lo quería yo tanto y se fue Para nunca volver Eres tú Como el agua de mi fuente Eres tú El fuego de el hogar Eres tú Como el agua de mi fuente Un gran aplauso para Patricia Maldonado Que hacía cuánto tiempo que no nos visitaba De julio De julio De julio que no estaba con ustedes ¿Y por qué no había dejado tanto tiempo? Porque, no, yo nunca los he dejado Ustedes me dejaron abandonado un tiempo Pero ya estoy de vuelta ¿Ah, sí? Parece que anduviste por el extranjero Me gustó muy bonito Y con unos cuantos kilos menos ¿Ah? Sí, ¿a cuántos kilos menos? 19 kilos menos 19 kilos menos 19 kilos menos ¿Cómo estás? Parecía a un Francisco Parecía a un Francisco que yo Bueno ¿Usted cuánto ha votado ya? Eh, yo llevo como dos kilitos nomás Pero haga la dieta mía, haga la dieta mía ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? Ese Ah Excelente De ese animal Eh, bueno